En labores policiales se adelantaron el corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego, donde unidades de inteligencia llegan al barrio Monte Azul, logrando la captura del señor Ciro Ángel Ramírez, de 42 años de edad, a quien salió en su poder tres armas de fuego tipo escopeta, cañón recortado calibre 16, dos cartuchos calibre 16, recalzados o reutilizados, dos armas de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, calibre 20 y 16 respectivamente. En otro punto del mismo sector es detenido el ciudadano Johnny Main Ramírez, de 38 años de edad, el cual tenía en su poder un arma de fuego tipo escopeta, calibre 16, culata y guardamano en madera. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como personas capturadas y posteriormente son dejados a disposición de la Fiscalía 29 local de La Paz por derechos anteriormente señalados. La captura de dos sujetos, tenemos la incautación de cinco armas de fuego. Estos sujetos, uno de ellos tiene antecedentes ya o anotaciones por el delito de extorsión y además se tiene conocimiento de que estos sujetos vienen participando también en temas relacionados con el abigeato en la zona. Así que es un importante resultado que la misma ciudadanía nos viene pidiendo en materia de control de estupefacientes y control del abigeato. Dentro de estos constantes operativos contra todos los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, en el presente año fueron detenidos 66 personas por porte de armas e incautación 77. Asimismo, con estos resultados se busca reducir el abigeato en el sector rural. Para la fecha se han presentado 13 casos menos en comparación del año pasado.